Anuel se tira al barro y saca una tiraera para 6ix9ine Gente, ha salido una tiraera, en este caso de Anuel, entre comillas, ok Que no es Anuel como tal, es creado por una inteligencia artificial Pero suena tan real como la propia voz de Anuel Y en este caso, pues, lo que es el tema en cuestión tiene 2 millones y medio de visitas Una locura Y vamos a reaccionarlo, vamos a ver qué es lo que pasa Muchos de vosotros estaréis enterados de la movida que ha habido con Anuel y tal Si estáis en este vídeo, pues, sabréis la historia Básicamente, Anuel Jailin, Jailin Tekashi, Tekashi no sé qué Bueno, una aliada, una aliada muy gorda Pero bueno, vamos a escuchar esto, porque de verdad que tiene muy buena pinta Así que, así que nada, recuerda suscribirte si te mola este contenido Que estamos muy cerquita de los 200.000 Y si llegamos antes de que acabe el año, habrá sorteos, habrá regalos, habrá cosas ¿Vale? Cositas, así que nada Poquito más, gente, poquito más, vamos a reaccionarlo, a ver qué tal Por cierto, por cierto, vais a escuchar un filtro de audio para eliminar el copyright ¿Ok? Quiero que quede claro, es para eliminar el copyright y yo poder comer Y ya está Tecachota Madre mía, tú Esto va a ser buenísimo Esto va a ser buenísimo, gente Atención ¡Uh! Vengo a tirarle este chota que por la red de mierda se pasa hablando Te voy a encontrar y te voy a matar pa' que después no me estés choteando ¡Uh! 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 Madre mía tú, qué cojones está pasando aquí O sea, sabemos que no es Anuel Real ¿Ok? Pero, pero aún así Podría ser Anuel Real perfectamente, ¿no? ¿Qué? Te da a la policía y después de eso le levantaste un caso ¡Ah! ¡Ah! Es que eso fue un poquito Sapopeta, ¿no? De 6ix9ine, quiero decir Esto sucedió ante una corte federal de esa ciudad Donde las dos horas que duró su testimonio Tecachi admitió Aparte el chota también la agua es para las mujeres tanto cabrón ¿Cómo? Esto si fuese real, esta tiradera Sería, sería top tiraderas, ¿eh? Bueno, de Brooklyn, Tecachi 6ix9ine Que reveló fotos donde ella aparece Golpeada y con la cara hinchada Por golpes que dice Le propinó el rapero La chica de 23 años contó Que el cantante le cambió puños En un hotel sin ningún motivo El pasado mes de octubre Dice que en los 7 años que llevaron juntos La golpeaba de manera constante Reveló que es un loco de celos Y lo llamó enfermo sexual ¡Uh! La madre de tu hija dijo que tú teñaste a mí Y así filigo no rea Y te le caíste a la golpe de 500 veces Y comenzó tu frontera Amando mi mierda de mí Por la red y todas las mujeres la golpea Te abusaste de una menor de ayer Están puerco que hasta la postea En el tribunal Fue a mi página tu declaración Y mientras tú viste trancado De chingar un somaricón Te dejaron el culo adierto Y para poder cerrarlo Hasta tu operaron Con ese pelo largo y lleno de colores De cabrón, tú estás raro Te indietaste botones en el picho Pa' que te creciera Y quise toda la lipo pa' bajar la barria Cabrón, cojo por cuibela ¡No! ¡Oh! Desde que boteé a Jaylin Ahí fue corriendo este traga leche Ahí fue corriendo este traga leche Mejor bajas pa' acá Pa' donde estoy Pa' que en la caja te la eches Por uno y feliz La gente que te rodea Por el dinero Y cuando te vea en la calle Te juro que te vas a ir Un pende entero Es que, bro De verdad O sea, ojalá Ojalá, mira En la situación en la que yo estoy Ahora mismo es Situación de máxima espera Estoy esperando A que conteste Coscuyuela A la tiraera Que le hizo Residente ayer Y estoy esperando A que A que Tekashi Y Anuel Se tiren también ¿No? Que al final Lo bueno que nos llevamos La gente que La gente que nos dedicamos A escuchar La música de los artistas Es que cuando tienen beef Vemos realmente Eh Un artista Haciendo música Con rabia ¿Sabes? Y haciendo música Al fin y al cabo Que es lo que a nosotros Nos interesa A mi me da igual Si gana Anuel Si gana Tekashi Si luego entre Residente Y Coscuyuela Gana Coscuyuela O sea Me la suda por completo Yo lo que quiero es Escuchar música ¿Vale? Música Y ya está Música Música Pero vuelve a tocar a mi hijita, juro, te llena el hueco la cabeza Tú tienes comprado el ratón, tú eres una fucking rata Tú vas a sentir la presión, te voy a prender su fobata Después que te vacías la cuarenta en la cara te voy a dar con la culata Y ya tú no haces ni concierto mamón, porque nadie te contrata Yo represento en varios los malientes las pistolas callejón Donde se vive de frente y no se perdona la traición Tú en cambio, te apretaron y vendiste a todos tus panas De cachircha con charco, saltando como la raña What the fuck O sea, gente No dice nada más por aquí, ¿no? No dice nada más Creo que no dice nada más O sea En este caso, quien ha escrito esto, os lo digo Ha sido XXX369 Solo usé la inteligencia artificial para cambiar mi timbre de voz Todas las palabras y acciones presentadas en este vídeo musical Son solo contenido artístico y no deben ser interpretadas como una expresión de opiniones personales O como una declaración de hechos Este vídeo musical es solo para entretenimiento y no debe ser interpretado como un reflejo de las creencias O valores del artista o cualquier otra persona involucrada en su producción Eso mola que quede claro Porque puede llegar a confusiones Se ve tan real, se escucha tan real Que podría llegar a confusiones La gente podría llegar a creer que es Anuel de verdad Cuando en realidad no es Anuel Es XXX369 haciendo un tema con inteligencia artificial Poniéndose la voz de Anuel Pero vaya El tema en cuestión muy guapo Si fuese real Creo que XXXIX estaría completamente enterrado Pero Oye Toca esperar a ver lo real A ver qué está pasando A ver qué se está cocinando Cuidado Cor impresionando Gófal Fixa